¡Suscríbete al canal! Buenas noches a todo el mundo, mi nombre es el doctor Esteban, estoy aquí encantado de estar en Podules. Antes que nada, agradecer al excelentísimo Ayuntamiento, a los organizadores, a los compañeros de Amitrelu, la oportunidad de estar aquí con ustedes para explicarles esta breve conferencia sobre el arte de escuadronar y las tácticas del fuego de los tercios de los siglos XVI y XVII. Bien, esta exposición va a tratar sobre todo de las batallas regladas, ¿vale? No los combates como podríamos encontrar en Flandes, aquí en Salpujarras, Escaramuzas, pequeños encontronazos entre dos fuerzas de combate. El arte de escuadronar se refiere a la formación de una batalla, de los ejércitos en campaña cuando llegan al Clímax. Clímax en combate es la batalla campal, ¿vale? Una batalla campal en la que se puede dirimir la suerte de una campaña, de un ejército, de una región, en un combate en vida-muerte entre dos formaciones bélicas. Muchos mandos se eran totalmente reacios ante la batalla, ¿por qué? Porque el esfuerzo militar de una campaña se podría dirimir en cuestión de una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, y en esa campaña, en esa batalla mejor dicho, influían elementos variables, desde obviamente la formación, la experiencia de las tropas, porque también fenómenos climáticos, la posición de la batalla, donde se analizaba, si tenían una posición ventajosa o no, de la llegada de refuerzos, de las comunicaciones, todo eso se podía ganar o perder en cuestión de horas. Por tanto, el fenómeno de las batallas, ya en España, ya en otros países de Europa, en la práctica, aunque Hollywood nos da la sensación de que eran continuas, tanto en la Edad Media como en la Edad Moderna, eran ocasiones atípicas. Si repasamos la historia de grandes generales a la historia, han participado en tres, cuatro, cinco, seis batallas. Eran decisivas, pero no son tan frecuentes como nos tenemos ahí todos. Precisamente la guerra de neclandes, que siempre estamos recordando el tema de los tercios, básicamente esa guerra fue una guerra de posiciones, una guerra de asedios y contraserios. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba era ahogar las condiciones económicas del enemigo, y tomando sus plazas era mucho más rentable que no arriesgarse a una batalla. Por tanto, cuando empecemos a hablar de la tropa, referimos específicamente a un suceso, al clímax de una batalla, pero una situación que no era muy frágil. Hablo de arte de escuadronar, por tanto, hablo de escuadrón. ¿Qué es un escuadrón? Si miramos los diccionarios militares modernos, cuando nos referimos a escuadrón, nos referimos básicamente a formaciones de caballería y formaciones aéreas, ¿no? Escuadrón de escuadrón, escuadrón de caballería. Pues, si retrocedemos en el tiempo, todo eso obviamente no existía, y cuando nos referíamos a escuadrón, nos referíamos a formaciones de infantería. Por tanto, ¿qué es un escuadrón? En el siglo XVI, a finales del siglo XVI, cuando empieza el clímax de la capitalística militar hispana, un escritor, un militar, Francisco Valdés, en su libro Espejo de Vistecina Militar, nos definía que el escuadrón, congregación de soldados, ordenadamente puesta, por lo cual, se pretende dar a cada uno tal lugar que, sin impedimento de otro, pueda pelear y unir la fuerza de todos juntos, de tal manera que consiga el principal intento, y así, que es hacerlos invencibles. Es decir, un escuadrón es la unión de todos los soldados, cada uno conoce su lugar, y la fuerza de todos ellos nos va a hacer invencibles. Por tanto, no hemos de pensar tan bien en las típicas batallas de uno contra uno, en la que el más fuerte gana o que tiene más resistencia. En el escuadrón, todos combatimos por la misma unidad. Bartolomés, que en el de Campanía, unos años más tarde decía, el escuadrón es Amparo y es una muralla, a donde el más flaco de un ejército se recoge debajo de las picas, y dice ese escuadrón, porque estando todas las fuerzas en él, a la orden reunidas, así pelean los flacos como los fuertes, porque ayudanse el uno al otro. Bartolomés insiste en que en el escuadrón, todos combatimos a la una, como una unidad, y como una unidad, hemos de estar regidos por un orden. Eso es importante porque el arte de lo escuadronar es un arte, diríamos, casi matemático, porque usamos elementos matemáticos, y usamos raíces cuadradas, usamos logaritmos, y usamos compases. Es decir, que hoy, supongo que pocos de ustedes sabrían que retrocederíamos en el tiempo, en su tiempo escolar, y recordaremos las raíces cuadradas, porque sirven para calcular escuadrones. Podríamos decir entonces que el escuadrón, ya con palabras modernas, es una formación de plantas rectangulares, un polígono, donde la tropa formaba hileras unas tras otras. La primera línea era el frente, marcando así la longitud total de la línea de batalla. La última hilera marcaba el fondo, definiendo así la profundidad del escuadrón, el número de hileras que iban desde la primera hasta la última. Ni el frente ni el fondo estaban prefijados, es decir, que no todos los escuadrones tenían ni el mismo frente ni el mismo fondo. Todo ello dependía del número de fuerzas que teníamos. Es decir, escuadronar es un arte, es un arte matemático, pero no es exacto. ¿Por qué depende? De múltiples factores que a continuación nos veremos. Lo que sí es que buscamos crear una unidad en planta rectangular donde la unión de los piqueros con las armas de fuego ha de hacer nuestra unidad invencible y por ende la extensión de los diversos escuadrones de mi ejército ha de repeler una agresión y a la par ser capaz de infligir daños al contrario hasta lograr la victoria. El arte del escuadrón entonces constituía el conjunto de reglas y cálculos exigentes, conocidos y establecidos para combatir, disponer, ordenar, marchar y acampar las formaciones de un ejército. Por tanto, el arte del escuadrón no solamente nos sirve propiamente para una batalla. Cuando el ejército avanza en tierra amiga o en tierra enemiga el arte del escuadrón nos permite colocar las diversas compañías los diversos morales de una determinada manera. La trasterística militar los escritores españoles casi todos ellos militares escribieron desde finales de la década de 1560 diversos tratados. Entonces, yo he destacado unos cuartos en los que específicamente se habla del arte del escuadrón. Otros, en cambio, lo que hacían era definir los empleos, los cargos, los diferentes el maestro de campo, el sargento mayor, la capilla de la alfera. Esos específicamente hablan sobre el escuadrón. Aquí tenemos el arte militar en el cual se declara que sea el oficio del sargento mayor y que sea orden cuadrada. Y aquí se explica cómo tienen que marchar, cómo combatir los diversos ejércitos. Esto es obra de un militar de un alferro llamado Juan de Funes que escribió en Pamplona en 1582. Milicia, discurso y regla militar del capitán Martín de Guiluz, Vizcaíno. Esto es de 1500. 95, escrito en Amberes, en la que se explica diversos empleos y en el que se habla también de arte de escuadronar y también se habla de las tácticas de fuego, que es la segunda parte de esta conferencia. Y este es un texto de 1632 de Miguel Pérez de Gea en la que habla también específicamente de cómo se forman los escuadrones, cómo se forman las diversas unidades de arcabuceros y mosquetería y la formación de un ejército a nivel de bagajes, de logística. Hice un texto de Lelio Brancaccio del 39 en la que también explica diversos elementos. ¿Y por qué es importante saber cómo hemos de formar nuestra unidad? Pues porque hemos de tener en cuenta quién nos puede atacar. Estamos hablando que esta época, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, las armas de fuego son todavía relativamente farragosas, pesadas, tenemos una velocidad, cadencia de fuego muy limitada y por tanto no podemos hacer como las películas que vemos de las batallas napoleónicas en las que hay un sistema de fuego continuo. Hemos de pensar que nuestros arm tiradores tienen que cargar, tienen que estar continuamente presos con la mecha para que no se apague y sobre todo están muy susceptibles a un ataque de una unidad de arcabuceros enemiga o una unidad de caballería o a una formación de piqueros contrarios. Por tanto, en función de cuál es el enemigo que nos va a atacar formaremos de una determinada manera o de otra. Por tanto, si tenemos una formación que nos ataca que son caballeros tendremos que defendernos a de la caballería. ¿Cómo colocaremos? De una determinada manera. Lo mismo es si tenemos una unidad en primera línea de arcabuceros. Los arcabuceros, en este caso un bosquetero, puede abrir fuego pero en el momento que su arma ya ha disparado su arma es inútil. Por tanto, tiene que tener una capacidad un lugar donde poder refugiarse. esos eran escuadrones, escuadrón de picas. Pensemos que la capacidad de disparo de un arcabuz se situaba en, como mucho, dos disparos por minuto. ¿Vale? Y su rango efectivo nos situaríamos en 30-50 metros. La capacidad letal de estas armas es superior pero el problema es que una vez que hemos disparado nuestra arma por la propia inercia, por la propia gradería, llega un momento que va perdiendo fuerza y cae. Todo esto se solventará siglos posteriormente cuando se hagan las armas con el cañón de ánima regada, la cual la proyectil va dando vueltas y la más distancia con otro tipo de pólvora. Pero en aquella época pensemos, fijemos, la bala como sale, en este caso se llamaba la pelota o bola, a una distancia de 30-50 metros podía seguir matando pero ya no sabíamos dónde iba a parar. Rápidamente declinaba su fuerza y acababa de 100 metros y estaba en el suelo. ¿Quién era el responsable de hacer el escuadrón? La espalda era del sargento mayor que era el segundo responsable del tercio. Quien mandaba un tercio era un maestro de campo. El segundo su sargento mayor. Hace 1580 los sargentos mayores eran nombrados de la categoría del empleo de alféreces. Pero esto fue cambiando. Entonces esta abría que podía ir a nivel de capitán. Sargento mayor no tenía mando directo sobre la tropa ni sobre ninguna compañía siendo en esencia un oficial ejecutor de las directrices del maestro de campo. Es decir, un sargento mayor no se implicaba en una batalla. Él lo que hacía era ordenar, cuadricular, pensar y distribuir las fuerzas de su unidad interpretando las órdenes del maestro de campo o capitán general o maestro de campo general. Es decir, el general en jefe de la formación. ¿Qué es lo que hacía falta para saber formar un escuadrón? En primer lugar, el número exacto de cuántos hombres dispongo. ¿Por qué? Porque voy a empezar a hacer cálculos matemáticos. Si no sé cuánta gente tengo, me voy a equivocar en estos cálculos. Si alguno de ustedes hizo un servicio militar, lo primero que hacen es formar la compañía. Y rápidamente le tienes que dar novedades al sargento de cuánta gente está en la compañía. Y el sargento se le da novedades al capitán. Después formas a nivel de batallón y se van dando novedades para saber cuánta gente efectiva está en el batallón, en el regimiento, donde sea. Pues aquí lo mismo. Conocer el número exacto de soldados de que disponía la fuerza que debía despegar. La gran versatilidad del sistema de percios y de escuadrones permitía crear específicamente un escuadrón con la gente que tengo. Veremos diversos ejemplos en las que verán y yo por ejemplo cojo un número aleatorio 625 750 1200 ¿Por qué? Para ejemplarizar que se puede hacer un escuadrón con cantidad de números. Pero hay que saber el número exacto porque los voy a colocar en fila. Por tanto, como aquí estamos en este teatro, si me falta un número, si me falta una persona, los números exactos ya no me van a permitir establecer esas líneas y esas ideias. ¿De qué dependía entonces cuántos soldados tenían en unidad? Pues puede depender las bajas en combate, enfermedades, servicios, resecciones, adición de nuevos soldados, altas de enfermos o heridos. Todo esto dependrá formar el frente y la profundidad, el fondo de los calóricos. Incluso, para poder precisar aún más el tipo de escuadrón a formar, el sargento mayor debía saber cuántos de sus hombres eran coseletes, picas secas o bocas de fuego, arcabocés y mosquetes. Antes, nuestros compañeros de Antebreu nos han explicado lo que era un coselete, un soldado armado con una armadura. Había otros soldados que llevaban pica pero no iban tan acorazados, eran los conocidos como picas secas. Entonces, por supuesto, un coselete puede estar en primera línea ¿por qué? Porque tiene una armadura. A nosotros, si no les queda más remedio, también formarán en primera línea. Pero si sabemos cuántos picas secas tenemos, los intentaremos colocar en la parte de atrás, intentaremos colocar delante a los que van más acorazados. No es lo mismo saber que tienes 50 soldados armados con coseletes que tienes 300. Puedes formar más líneas de profundidad. Lo mismo pasa con los tiradores. El arcabuz se carga más rápido que un mosquete. El mosquete es más lento. El mosquete es más pesado. El mosquete hace falta llevar una horquilla. Si sabes más información de cuántas bocas de fuego son arcabuces o mosquetes, puedes despegar de una manera o de otra. Un arcabuz o un mosquete cuando se ha descargado se deberá cargar. Hemos comentado que pasa un tiempo y ese arma es inútil. Por tanto, hemos de saber dónde se pueden refugiar, dónde se pueden parapetar estas bocas de fuego para poder estar seguros mientras le cargan. También hemos de tener en cuenta en qué tipo de terreno estamos desplegando. No es lo mismo desplegar en un llano si tenemos un bosque, si tenemos unos matorrales, si estamos cerca de un río, si estamos limitados encajonados por unas suaves colinas, por unas rocas, todo esto influye en el despliegue. También hemos de saber cuál es la idea de la batalla del maestro de campo o del maestro de campo general. Si nuestro oficial superior plantea una formación de combate agresiva, desplegaremos un tipo de espadrón. Si buscamos una posición defensiva, desplegaremos de otra determinada manera. Y por supuesto conocer cuál es nuestro enemigo. Esto ya lo decía el maestro de estrategias un subchino, que conoce al enemigo y que conoces a ti mismo. Pues aquí es importante, que hemos de saber el enemigo, ¿con qué cuenta? Cuenta como nosotros, con formaciones de piqueros, tiene más caballería, tiene más bocas de fuego, en función de lo que podamos conocer, también formaremos un escuadrón de una determinada manera o de otra. Por tanto, cuando estamos formando un escuadrón, recordemos que tenemos el frente, que es lo que da cara al enemigo, y el fondo. Frente a la longitud del escuadrón, fondo a la longitud del escuadrón, medio perpendicular a la posición del enemigo. El escuadrón estaría formado en el centro, este cuadrado, este rectángulo, y aparte, podría tener una formación de tiradores que estarían fuera o estarían enfrente de la formación. Cuando estos tiradores, ya sean arcabuces o mosquetes, están fuera de la formación y actúan de manera independiente, los conocemos como mangas. Esas en la iconografía de batallas forman las cuatro esquinas del escuadrón. Cuando estos tiradores están protegiendo al escuadrón, los conocemos como guarnición. Y se pueden colocar en vanguardia, se pueden colocar también a los lados, se pueden colocar en retaguardia. Es esta máxima versatilidad que tiene la formación en escuadrón y en compañías. Y ahora sí, vamos a hablar de los diversos métodos de cómo podemos formar esta formación. Básicamente, tenemos tres. El uso de las raíces cuadradas, el sistema de algoritmos y la regla del compás. Nosotros, os daré yo más énfasis en el sistema de las raíces cuadradas porque es el que se usaba comúnmente. ¿Alante? Con raíz cuadrada. Si hemos dicho que es un rectángulo, el rectángulo más importante que tenemos es un cuadrado. ¿Y cómo obtenemos los lados de un cuadrado? Haciendo una raíz cuadrada. Por ejemplo, si yo tengo 625 soldados y hago la raíz cuadrada, me salen 25. 25 por 25, total 625. He de hacer un escuadrón, una formación que tenga 25 soldados de frente con 25 hileras. Todos juntos me salen 625. Las dificultades se inician cuando la fuerza disponible pues no se corresponde a un número exacto. ¿Qué pasa cuando en lugar de tener 625 tengo 620? ¿O tengo 680? El punto de partida es hacer igualmente una raíz cuadrada. Si no nos da exacto, nos da un resto. Es decir, un número finito de soldados que no queda dentro de ese concepto de raíz cuadrada. Eso se le llama resto. En términos matemáticos es un resto. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues depende del número del resto que nos dé. Si es un número suficientemente alto daremos otra línea. Si no, lo sacaremos y lo colocaremos en otro sitio. Es el sobrante. Aquí tenemos el ejemplo. En este caso elegido el 640. Si hacemos la raíz cuadrada nos salen 25 y algo más. 25 y nos sobran 15. Estos 15 no nos dan suficiente para hacer otra línea de 25 soldados. Por tanto, los sacaremos de la formación. Pensemos que esto es una formación de batalla, pero detrás está nuestro campamento, detrás están nuestros bagajes, nuestra logística, que también se han de proteger. Por tanto, estos 15 los podemos reservar allí. O los podemos reservar donde están las banderas, o donde está el maestro de campo, o donde están los tambores, las cajas y los pífanes. Por tanto, esos soldados no están perdidos, los podemos ubicar en otro sitio. Los manuales del arte de escolar intentan también ser muy didácticos, entonces explican cómo calcular unas raíces cuadradas. y aquí están explicando los diversos cálculos. Otro problema más es la distancia que ocupan los soldados. En las películas estamos habituados a que todos combaten una confusa melee en la que unos se agolpan con los otros. La realidad es mucho más compleja. Pensemos en una pica una pica de 27 varas con la medida casi 5 metros o una media pica. Estas armas necesitan espacio para manipular. En esta foto podemos ver cómo en esta formación las tropas tienen unos pasillos y tienen un espacio atrás. ¿Por qué? Porque hace falta espacio para poder maniobrar la pica y no sacarle un ojo al compañero contrario que está detrás o al que está al lado. Por tanto esto también lo hemos de tener en cuenta a la hora de hacer este tipo de unidad. Y la regla decía era un soldado al estar seguro de no dañar a un contrario compañero que está a un lado o a otro o al de detrás hay que ocupar un espacio o una separación de 3 pies con el compañero que está al lado y hasta 7 pies con el compañero que está detrás para no lastimarlo. ¿Eso qué quiere decir? Que en estas fórmulas que hemos visto antes de 25 por 25 tendríamos que sumar la distancia que hay entre compañero y compañero del lado y detrás. Y eso nos va a dar realmente la medida de cuánto ocupa un escuadrón desplegado. La relación hemos dicho que era 3-7 a los costados 3 pies atrás 7 pies pues este mismo esta forma de construcción nos puede dar diversos tipos de escuadrones. Hay infinidad. Más adelante veremos diversos tipos que son cada vez más barrocos más complicados más mañeristas más imaginación del autor para hacerlo más bonito. En la práctica tenemos esta tipología el cuadro de gente el cuadro de terreno el doblete y el de gran frente. Y aquí con una explicación el cuadro de gente implica que hay el mismo número de soldados de frente como de fondo. En el ejemplo que hemos visto antes de 25 por 25 es un cuadro de gente. Tenemos igual tantas hileras como filas. El cuadro de terreno lo que busca es tener un cuadrado. Hemos tenido en cuenta la distancia de 3 y 7 por tanto tendremos que acortar hacer unas formaciones diferentes para que visualmente tengamos un cuadrado. El doblete lo que nos interesa es tener el doble de profundidad. ¿Por qué? Porque nos interesa el tema de resistencia nos interesa resistir la cometida del enemigo y en cambio el gran frente es justo lo contrario. Nos interesa un frente más amplio ¿por qué? Porque seguramente tendremos más bocas de fuego más tiradores y nos interesa maximizar esa posición y tener más frente más filas perdón más hileras para poder disparar tener más tiradores. Un ejemplo numérico cuadro de gente que hemos dicho buscamos y tener igual líneas que hileras pues 900 un ejemplo fácil la raíz cuadrada de 900 serán 30 30 por 30 900 lo mismo pasa por ejemplo con esta raíz de 1200 la raíz cuadrada nos da 34 pero nos queda 44 soldados de resto si resulta que hemos dicho que las hileras están formadas por 34 personas 34 soldados y aquí tenemos 44 cogeremos 34 los colocaremos en la última línea tendremos una línea más y los otros 10 irán a otro sitio a proteger las banderas el cuadro del terreno hemos dicho que en este caso buscamos un cuadrado físicamente geométricamente en el terreno pues hemos de tener este tipo de consideración y tenemos dos tipos de cálculo la fórmula la relación frente fondo de observar el 3 y el 7 y otra fórmula que será la de el doble y el tercio si tenemos un número x de soldados un ejemplo entonces y es la superficie lineal que pueden ocupar que será obteniendo el número de soldados multiplicado por 3 hacemos esta fórmula matemática y vamos a este ejemplo tenemos 1800 soldados ¿cuál es la fórmula que encontraremos? 1800 lo multiplicaremos por 3 y el resultado lo dividiremos por 7 siempre así y esto nos da un número 771 este número buscamos su raíz cuadrada y nos dará 27 27 será el fondo del escuadrón es decir cuántas líneas cuántas sillas tendremos hasta el final de este teatro y al 1800 lo dividimos por 27 y nos dará 66 es decir tendremos 66 personas formadas de esta manera conjugando estos dos elementos al final nos saldrá visualmente un cuadrado y otra fórmula que la compararemos con la anterior no nos saldrá exactamente igual ¿puedes decirlo para atrás por favor? nos sale 27 de fondo 66 de frente con este otro cálculo que es el doble y el tercio nos sale un poquito diferente la fórmula es simplemente obtener la raíz del número de soldados que tenemos multiplicarla por 2 y el resultado dividirlo por 3 ¿vale? es una fórmula más rápida y nos da casi casi el mismo resultado y aquí tenemos para calcular el doblete y el gran frente el doblete y el gran frente son complementarios si hayas unos números para hacer el doblete el que tiene más fondo si lo inviertes será uno que tenga más frente se lo tiene que formar un rectángulo con un fondo mayor que el frente ya sea doblete o con un frente estrecha o con un frente mayor es el de gran frente siempre partimos este supuesto x el número que tenemos x lo podemos dividir por 2 por 3 o por 4 y eso nos da un número ese número si le hallamos su raíz cuadrada nos dará el número de filas y si al número inicial le encontramos le agradecemos la raíz cuadrada nos dará el número de y le da este ejemplo tenemos 1000 1000 lo dividimos por 2 nos da 500 encontramos la raíz cuadrada de 500 y nos da 22 1000 dividido entre 22 nos da 45 22 filas de profundidad 45 hileras de frente con este cálculo también hallaremos las dimensiones del espadrón provocado de gran frente en el cual las proporciones son a la inversa ¿vale? es 45 filas de profundidad y 22 hileras lo cambiamos de posición ¿vale? y aquí veremos un pequeño resumen de estos cuatro tipos con ejemplos numéricos de la época hemos dicho en el cuadrado de gente que era una medida perfecta 10 por 10 ¿vale? cogemos el ejemplo de 100 y nos sale 10 por 10 pero fíjense que si tenemos en cuenta la distancia de 3 de al lado y los 7 de profundo aunque matemáticamente tenemos el mismo nombre de 10 por 10 físicamente es más alargado porque aquí atrás son 7 y acostados solo son 3 si hacemos el cuadro de terreno veremos que es diferente es totalmente cuadrado sin embargo tiene 16 de frente que es más pequeño y solo 6 de profundidad y el espadrón doblete aquí los dos representan igual pero el doblete tenía que estar girado ¿vale? porque tiene más fondo todo esto que aquí es muy fácil hablar ¿no? imagínense que el maestro de campo toca se entera que los franceses o el enemigo está a tan solo un kilómetro han de formar rápidamente y hay crisas ¿qué es lo que se hacía? se recurría a las tablas ¿vale? todo esto estaba codificado y en función del número de efectivos de los 900 de los 1000 de los 1500 aproximadamente ya estaban tabulados cuánto de frente tenía que haber tantas tropas tanto frente en función de cuál es la figuración que queríamos hacer por ejemplo aquí teníamos una tabla de espadrón cuadro de gente y espadrón cuadro de terreno A B C D E A el número de efectivos tenemos 450 500 550 600 en este lo he puesto hasta 850 hay tablas que llegan hasta los 10.000 que es una cifra imposible de alcanzar porque no puedes hacer un escadrón de 10.000 porque imagínense cuántas hileras hay que hacer para ocupar 10.000 hombres es absurdo tener esa formación pero bueno habré de calcular que se hacían estas tablas inmensas B es el frente y el fondo C el sobrante que aparece D es cuando queremos trasladar en marcha esa formación explicando que el escadrón no solamente combatir también nos sirve para planificar cómo formamos nuestro ejército cuando marchamos por un territorio pues aquí ya nos dice en cuántas unidades hemos de dividir por ejemplo a esos 450 soldados de la primera línea ¿vale? los hemos de dividir en tres grupos en cambio a los 500 los dividimos en dos mitades y por último la E sería el número de soldados por hilera si por ejemplo nos vamos al de 500 pues nos da que podemos conjugar a 6 o a 5 miembros y luego lo tenemos si queremos formar el cuadro de terreno ¿vale? podemos comprobar cómo el frente y el fondo es diferente cuando tenemos el cuadro de gente 450 hemos dicho que es la raíz cuadrada perfecta 21 y 21 en cambio si formamos un cuadro de terreno tendremos 14 por 32 y lo mismo por los escuadrones dobletes y de gran frente por tanto el maestro el sargento mayor en un momento dado cuando tenía que formar ese escuadrón sabía cuántos efectivos tenía y decía blanco negro o gris estaba todo tabulado esto es la forma más fácil después se empieza a complicar que son el sistema de logaritmos nosotros cuando estudiamos explicábamos los logaritmos naperianos pero hay diversos matemáticos que explicaban otros medidas y en aquella época se usaba este de Edmond Wilken que era inglés simplemente lo que tienen que hacer es este método es ¿cuántos resultados tengo yo? 729 ¿cuál es el número que aparece en logaritmos? este número 2862 como con 72 esto lo dividíamos por 2 y buscábamos otra vez en tablas y nos daba el número 27 ¿vale? el escuadrón tenía 27 hileras y 27 filas es otro método y por último el más complicado era el compás de proporción este compás de proporción es un invento es una herramienta matemática lógica pero es solo de nuestros ordenadores entonces este instrumento era un compás se abría como pueden comprobar tiene diversos números a ambos lados y en función del número de efectivos en el ejemplo anterior hemos dicho 629 en estas rayitas que ven por aquí en algún momento aparecerá un número que es próximo a 729 ya sea 700 750 este número abierto combinando las dos partes de este compás de proporción nos da otro resultado y este resultado es lo que nos dará el número de hileras y el número de filas hasta aquí los cálculos aunque no lo parezca son sencillos ¿por qué? porque hemos considerado a todos los soldados como un mismo bloque no hemos distinguido entre piqueros entre arcabuceros entre coseletes a partir de ahora se complica la cosa ¿por qué? porque los consideramos tenemos 850 soldados pero de esos 850 sabemos que hay 550 coseletes y 300 picas secas esas picas secas hemos dicho que no nos interesa colocar en la primera línea porque no van acorrazados no llevan protección por lo tanto los intentaremos reservar en el lugar que sean que estén más protegidos ¿y cuál es? el centro de la formación pensemos otro una persona pudiera pensar ¿y por qué no nos colocamos al final de todo? no sería una opción pero ¿qué pasa si el enemigo tiene unidades de caballería nos rodean y nos atacan por detrás? detrás tenemos picas secas por tanto lo que queríamos evitar en el frente lo tendremos en la retaguardia por tanto el lugar más ideal para colocar a un picas secas es el centro de la formación ¿y esto cómo nos influye? pues aquí lo veremos de nuevo usamos otra vez las reglas de cálculo de las raíces cuadradas primero encontramos la raíz cuadrada de 850 que serán 29 29 por tanto será el número de filas de soldados que tendremos todos en línea ¿bien? después hallamos la raíz de esos picas secas si son 300 su raíz cuadrada nos da 17 por tanto la formación los soldados con picas secas solo formarán 17 soldados y los colocaremos justo en el centro ¿pero dónde está el centro de esa formación? ahora lo buscaremos hemos llegado a la diferencia entre las dos raíces primeras la de 850 y 300 29 menos 17 nos da 12 y ese número 12 lo dividimos por 2 nos da 6 por tanto en frente de coseletes los más acorazados tendremos 6 hileras y en la número 7 es donde colocaremos a los picas secas y los colocaremos hacia atrás 17 veces y cuando lleguen al final volvemos a colocar en 6 hileras a los 29 coseletes ¿y qué colocaremos a los lados? seguiremos colocando a coseletes que están protegiendo por los 4 costados ¿por qué? porque el enemigo nos puede venir por cualquiera de los 4 costados frente pero también costado izquierdo y costado derecho y por retaguardia por tanto visto desde el aire es un cuadrado un rectángulo todos de 29 soldados y en el centro las picas secas ¿vale? sería esta ubicación ¿vale? a veces el centro lo colocamos con banderas con nuestros símbolos o lo colocamos con las cajas los tambores con los pífanos o también con los bagajes ¿vale? en esta formación por ejemplo estamos viendo desde la película triste como están formando por un lado los piqueros y al lado están formando las unidades los tiradores fíjense la separación los pasillos por donde están los soldados esto sería una vista interior aquí también a veces hay una ciencia una cierta licencia artística ¿para qué? para explicar más el dramatismo del combate ¿y qué pasa si nosotros somos un tercio y queremos proteger nuestra artillería nuestros carros de suministros todo eso lo tenemos que tener en cuenta para calcular el espacio por eso decía antes que son cálculos complejos los tratadistas decían que un caballo ocupaba nueve pies nueve pies de largo y tres pies y medio de ancho eso nos da un espacio de 31,5 pies cuadrados y eso vamos a tener en cuenta para reservar el centro de nuestra formación lo he visto para la cureña para un cañón ¿vale? y lo he visto para un carro aquí por ejemplo lo que queremos es proteger nuestros carros y nuestros cañones y hemos calculado que esa superficie equivale a 400 soldados como sabemos la regla de 3 y 7 podemos hacer la conversión si tengo por ejemplo hemos visto que ocupa un caballo nueve pies ¿vale? de longitud y 3 y medio de ancho ocupa de ancho casi como la separación entre soldados pero la separación de longitud son nueve pies algo más de los siete pies todo eso lo multiplicamos y nos dará eso conversión de hasta 400 soldados ¿vale? por tanto si tenemos hasta 400 soldados y en el ejemplo hemos dicho que tenemos 520 picas secas si lo sumamos todo es como si tuviéramos pues 520 más 710 total 920 930 soldados la raíz de los bagajes es lo mismo siempre empezamos con lo mismo por el centro para afuera 400 cuadradas son 20 20 entre comillas hileras 20 filas y hacemos exactamente lo mismo que hemos dicho antes ¿vale? hacemos la raíz cuadrada de los 220 que es la formación entera nos da 30 y para calcular cómo vamos protegiendo esas unidades hacemos lo mismo la diferencia de raíz entre 30 y 20 nos da 10 lo dividimos por 2 son 5 hileras y a eso le hemos de añadir los coseletes que en el ejemplo son 710 coseletes todo junto son 1630 que nos dará 40 es decir ese cuadrado que es el rectángulo que debemos hacer ¿cuántas hileras en total tendrá? 40 y las iremos rellenando con las diversas unidades que tenemos los coseletes las picas secas y los bagajes y nos dará toda esta figura tan extraña que tenemos tendremos un frente de 40 soldados de coseletes y irán hasta 5 filas por detrás a partir de la sexta fila tendremos picas secas en el centro y a los lados seguiremos teniendo coseletes y iremos hacia atrás hasta 30 pero cuando estemos 5 filas más atrás de las picas secas es donde empezará el bagaje ¿vale? y hacia atrás hacia atrás hacia atrás y después de nuevo empezarán los picas secas 5 filas hacia atrás y cuando se acaben los picas secas de nuevo los coseletes y así tendremos como un círculo como la cuadratura del círculo bagajes picas secas finalmente coseletes esto sería la forma más complicada de hacer un escuadrón tener en cuenta los diversos tipos o subtipos de piqueros a partir de aquí ya los diversos tardalistas empiezan a usar su imaginación a veces desbordante y aprovechando que los escuadrones en el fondo no son más que figuras geométricas le dan la imaginación y buscan rizar el rizo planificar figuras de escuadrones que llegan casi al absurdo formaciones circulares formaciones en diamantes en rombos formaciones triangulares porque si esto como es geometría se trata simplemente de aplicar reglas triconométricas de geometría a la formación en hileras el principio básico es crear diversas subunidades que son aquí compañías y las van sumando siguiente por favor esto sería un escuadrón que en este caso por la forma que tiene sería un cuadro de terreno porque es cuadrado y alrededor tendríamos unidades de tiradores en este modelo teórico para el escuadrón de gente a veces la proporción deja mucho que de esa pero bueno la proporción y cómo está defendido este caso llegaría incluso un poquito al absurdo pero en un modelo matemático esto está bien protegido ¿por qué? porque las diversas unidades de tiradores se están apoyando mutuamente y pueden hacer lo que se conoce como un juego cruzado es decir si un enemigo por ejemplo a nuestra izquierda tenemos el sargento que manda la unidad H si supuestamente una unidad de caballería entrase por ese flanco podrían disparar en el filado a los de la A que son este vértice tanto inferior como superior y también podrían disparar tanto los de las dos B inferior y superior ¿vale? obviamente esto es un modelo matemático en la práctica no sería extrañar que alguna valentía se llevase la vida o el ojo o la herida de un compañero ¿por qué? porque estas unidades están relativamente cerca pero en un modelo teórico esta unidad está protegida a partir de aquí empezamos a sofisticar las diversas unidades un escuadrón cuadro de terreno en este caso hemos dicho que sería totalmente cuadrado y aquí lo mismo diversas formas de plantear el escuadrón de picas con las guarniciones y con las mangas fíjense que la versatilidad de estos escuadrones y estas unidades de tiradores que sean mangas y guarnición lo que permite es que en un momento dado los tiradores una vez que han abierto fuego se puedan retirar en la parte exterior del escuadrón y eso es importante porque lo hemos de relacionar con la medida de una pica española ¿vale? alrededor de unos 5 metros ¿para qué sirve esto? muy fácil porque cuando llega un minaz enemiga básicamente de caballería o también de infantería los tiradores han abierto fuego y van corriendo en esta formación de compañías de mangas y se protegen y el alcance máximo de protección es decir ¿hasta dónde llega una pica española? una pica española llegaba a cubrir hasta 5 hileras de tiradores en este caso los tiradores no mantienen la distancia de esos 3 pies están todos juntos están todos arremolignados para protegerse del alcance del enemigo con las picas entonces la distancia máxima eran 5 hileras de personas bien pequeñitas ¿vale? por tanto ante un ataque de la caballería enemiga todas estas unidades que hemos visto la P la D todas se replegarían a los costados del tercio vanguardia de fuera y estarían protegidos por sus compañeros piqueros por tanto el sistema de los tercios es un como decíamos antes Bartolomés que no decuabían y Francisco Valdés es una unidad los débiles se protegen con los más fuertes ¿vale? nadie tiene que temer en teoría por su unidad porque el bloque lo protege aquí tenemos un escuadrón prolongado que decimos el escuadrón doblete igualmente es un escuadrón en la que las unidades de tiradores inicialmente se despliegan por todos lados pero podrían volver a protegerse el escuadrón de gran frente aquí los tiradores tendrían más espacio para poder ubicarse y a partir de aquí ya nos empezamos a encontrar modelos teóricos muy potentes pero que en la práctica llegan incluso a absorber un modelo en formación de pirámide ¿no? pirámide o cuña este formación de diamante o de rombo este el escuadrón franqueado en el cual se pueden colocar los tiradores en los costados al frente y se crea una especie de plaza de armas para que el enemigo entre comillas entre dentro y desde los costados lo puedan aniquilar para pensar algún enemigo entraría dentro de esa plaza de armas para que lo aniquilaran difícilmente sin embargo el tratadista considera esa posible formación un escuadrón pentagonal una mezcla escuadrón clásico en cuña ese también otro escuadrón franqueado completo ¿ante? formación semicircular un escuadrón un escuadrón ¿vale? esto en teoría resiste cualquier ataque de la caballería pero se hace difícil pensar cómo en la práctica se llegó a desarrollar una formación en círculo ¿vale? en la práctica ¿qué es lo que tenía? formaciones de batalla en la que básicamente siempre se usaban aquellos cuatro modelos que hemos comentado en anterioridad el escuadrón de gente el escuadrón de terreno el prolongado de gran gente o el doblete aquí por ejemplo encontramos una formación de batalla con la caballería a ambos flancos y diversas unidades de piqueros en este caso por ejemplo podemos encontrar que en el centro esos tres escuadrones son prolongados de gran frente por lo que tenemos visualmente y sin embargo en otras formaciones tendremos unos que sean cuadro de terreno aquí otra formación en la que vemos unidades tercios de diversas nacionalidades tenemos italianos españoles y albaneses italianos alemanes ¿cuál era la ventaja de la formación en el escuadrón? que a la hora de formar esas unidades lo que nos interesa es el número de efectivos pero no nos interesa si son alemanes italianos flamencos por tanto un mismo escuadrón podría contener unidades de diversas naciones y nos da igual si no entienden nuestras órdenes de mando ¿por qué? porque están allí formados en un bloque y sí que saben combatir todos de la misma manera que tienen el enemigo en frente que tienen el enemigo al costado que tienen el enemigo a retaguardia por tanto a diferencia de otros ejércitos que eran mucho más nacionales con unidades étnicas de su propio nacional ahora aquí hispánica que tenía una infinidad de nacionalidades eso en el combate no era un inconveniente al contrario podríamos crear unidades escuadrones ad hoc multinacionales esto en cuanto a la parte de formar escuadrones pero hemos visto que ya a partir de principios del siglo XVI las armas de fuego primero arcabuces se van introduciendo en el campo de batalla a medida que avanza el siglo vamos incorporando más tiradores y en la transición hacia el 1567 ya se instaura el uso de los mosquetes el mosquete es un arma más grande más pesada el mosquete inicialmente es un arma de artillería de plaza es decir está fija si ustedes lo desean pueden ir a Madrid a la artillería al museo en el palacio real donde están los mejores museos que hay sobre el tema de armas de artillería de armas de fuego y los primeros mosquetes están incluso en kureñas están ahí porque se colocaban en las almenas para disparar al enemigo es el duque de Arba cuando tienen que ir a Flandes en 1577 el que concibe la idea de usar este tipo de armas o mosquetes como infantería entonces arma sus unidades en cada compañía con hasta 15 mosqueteros y eso cada vez se va ampliando más entonces nos encontramos comunidades de artabuceros y mosqueteros adelante ¿cómo formaban en una batalla todo junto? pues los tiradores formaban en las primeras filas y aquí vemos cómo los piqueros van protegiendo en posición horizontal a sus compañeros las filas posteriores como no entran en contacto mantienen sus armas todavía sus picas en posición ¿cuáles eran las formas del fuego? ¿cómo disparaban? podemos pensar que cuando al principio los ejércitos modernos tenían una pequeña proporción de armas el fuego podemos decir que era a discreción los tiradores disparaban iban a recargar y volvían a disparar es un sistema natural e intuitivo pero eso no nos proporciona una cadencia de fuego ni adecuada y sobre todo que no podemos controlar a medida que un enemigo se acerque ya sea infantería o caballería nos interesa hostigar hacerles causar el mayor daño para que lleguen debilitados al choque con nuestra formación de piqueros por tanto hemos de asegurarnos que hay una cadencia continuada de fuego y eso es difícil cuando resulta que nuestros arcabuces y nuestros mosquetes utilizan unas pelotas unas balas unos proyectiles que cada uno de nosotros nos fabricamos que cada uno de nosotros hemos de cargar y que utilizan un tipo de pólvora pólvora negra que lo que hace es que a medida que se va disparando quedan residuos el arma se va calentando y todo eso ¿qué provoca? provoca que más menos con cuatro o cinco disparos nuestro arcabuz o nuestro mosquete ya no puede disparar más ¿por qué? porque el cañón está muy caliente y la pólvora residual ha creado ha obturado el cañón hemos de irnos a retaguardia al lugar seguro que el arma se enfríe y después limpiar concienciadamente el cañón para que vuelva a estar ropedal todo eso imaginemos en un combate no puedes decir tiempo muerto te voy a recargar es absurdo también que nuestros tiradores solo disparen cuatro veces y se marchen ¿vale? hemos de garantizar tener un fuego continuo en inglés lo llaman el volifier continuamente disparar pues hemos de pasar de un sistema entre comillas natural de fuego a voluntad en el cual yo cargo disparo y voy a recargar algo mucho más complejo esta información que tenemos aquí es la información es la parte final del proceso evolutivo de las tácticas de fuego es decir al principio había una única después van variando primera las diversas líneas se van sucediendo en un fuego pero sin rotar en la posición inicial ni desplazarse es decir yo tengo una línea de tiradores hacen fuego para que otra línea de tiradores pueda disparar tengo diversas alternativas una que se queden quietos y los que la línea de atrás disparen por encima sería una opción a lo sumo eso puede ser solo dos o tres líneas ¿por qué? porque si nos ponemos en fila la cuarta línea tiene delante todo cabezas por tanto no puede disparar con seguridad a menos que las primeras líneas o se marchen o se arrodillen ¿vale? es lo típico que vemos por ejemplo en las películas napoleónicas en la que una primera fila dispara o se agacha o directamente la primera fila está arrodillada y abre fuego ¿vale? esto puede parecer fácil pero imaginemos que estamos con mosquetes o con arcabuces no es lo mismo cargar un mosquete del siglo XVIII o XIX que cargar un mosquete del siglo XVII que hemos dicho que pesa mucho que tiene una horquilla es muy difícil de maniobrar por tanto estas diversas tácticas de fuego se van aplicando a medida que los avances técnicos de las armas de los mosquetes en este caso hacen que el mosquete se aligere y podamos prescindir de la horquilla no es lo mismo cargar 8 kilos a peso que cargar 5 o cargar 6 por tanto las diversas tácticas de fuego irán variando en función de si nuestros compañeros de la primera línea se arrodillan o se marchan cuando en las primeras etapas los tiradores de la primera línea se marchaban y los de la segunda se acercaban disparaban y se volvían a marchar a medida que el mosquete se aligera y es difícil cargar la primera línea permanecerá quieta ¿de acuerdo? hacemos aquí una breve explicación de estos diversos métodos y después lo vemos con ejemplos primero las diversas líneas se van sucediendo en el fuego pero sin rotar en la posición inicial ni desplazarse tras disparar la primera fila se arrodilla para cargar mientras las filas posteriores hacen lo propio sucesivamente el número máximo de filas de tiradores era de 5 que era la distancia máxima que las picas de la primera línea podían proteger ¿vale? eso hemos dicho con anterioridad otro método los tiradores avanzan por el exterior del escuadrón de picas y cuando llegan al frente disparan sus armas y prosiguen su marcha hacia el final en un carrosero continuo este sistema recordaría las caracolas de la caballería perdón ah tiempo vale es más rápido gracias es decir tenemos aquí un escuadrón y por fuera van disparando van disparando otro los tiradores se desplieguen en un orden abierto es decir en lugar de estar cerca del escuadrón avanzan y se conoce como guerrilla se abre ¿vale? ¿para qué? para que yo pueda disparar al enemigo pero como yo estoy disperso estamos hablando de armas que no tienen precisión es muy difícil que me den a mí ¿vale? eso en teoría está bien porque me protege a mí pero a la práctica hay un problema que tampoco crea una buena densidad de fuego para hostigar al enemigo otro método el relevo los tiradores disparan sus armas y mientras recargan son superados por las filas posteriores que a su vez abren fuego y son superados por la que está atrás esto hay un apellido que se llama amanecer zulú ¿vale? en la que se ve en la defensa de Rock Street una posición inglesa en la que para intentar hostigar a los zulúes hacen un relevo el relevo se puede hacer hacia adelante o hacia atrás ¿vale? pero es un método en el que igual unos avanzan a otros ¿entiendes? en el quinto método el fuego se efectúa por relevo ¿vale? avanzando hacia el enemigo ¿vale? pero en un sistema que se conoce como contramarcha que veremos a continuación bueno tenemos un nuevo hecho hay varios métodos que son aunque no lo describen como métodos auténticos son diversas combinaciones ¿vale? aquí nos hemos de coiterar por la copla de el método de la contramarcha el método de la conversión que es lo que veremos a continuación ¿vale? el séptimo método es el de crear aumentar el número de tiradores ¿vale? y el octavo que vemos otra variante indica que las marcas han de ser de 5 tiradores y 5 tiradores que sería también una combinación de los anteriores entonces son grupos de 25 que lo que hacen es que avanzan disparan y son relevados por otros métodos ¿cuál es el problema de este método? que continuamente ir enviando mangas a primera línea de 25 crea confusión porque hay un momento que unos disparan otros están cargando otros están en transición acercándose entonces este método en teoría puede funcionar pero la práctica es desaconsejable ¿vale? este método aquí tenemos una línea de mosqueteros que hacen fuego ¿vale? y sus compañeros están recargando pero estos van a disparar hay un problema que es que esta táctica del relevo de buscar un fuego continuo se atorga en diversas naciones unos dicen que lo inventaron nosotros otros dicen que los inventaron los holandeses otros dicen que lo inventaron los turcos porque se basan en este cuadro que es de 1595 en la que se ve a la izquierda tenemos un ejército imperial un ejército ausburgo que está combatiendo a la derecha con una unidad de genízalos unidades de élite y el ejército turco y abajo encontramos que están 1, 2, 3, 4, 5 tiradores genízalos abriendo fuego y detrás nos encontramos a 3 soldados genízalos arrodillados que están cargando sus armas este método sería diferente parecido pero diferente a lo que conocemos explicado con anterior en nuestro método los tiradores arrodillados están en la primera línea aquí en cambio están en la segunda este es el método de la contramarcha que proviene de Holanda supuestamente fue inventado por los holandeses en 1594 y en esta escrito ven AAA que son los primeros tiradores una segunda línea una tercera hasta 6 líneas en la cual los tiradores que es la una vez que hacen fuego se retiran por su mano derecha y van avanzando hasta ocupar de nuevo la posición A y van avanzando ¿vale? pero pensemos que este método que supuestamente era revolucionario de la contramarcha en la práctica los españoles lo crecieron por la siguiente razón cuando un tirador con mosquete que es muy largo pesado y va con horquilla se tiene que retirar por su derecha o por su izquierda corre el riesgo con la mecha de quemar piensen que aquí llevan a su costado llevan bolsas de munición llevan pólvora que con la mecha accidentalmente encienda una bolsa del contrario ¿vale? lo mismo que llevan espada una espada que tiene una prolongación por tanto el espacio que hay que dejar ese pasillo tiene que ser lo suficientemente amplio para que el tirador con mosquete pueda pasar holgadamente y no le dé con el cañón o con la culata o con la espada o con la horquilla a su compañero ¿vale? siguiente por tanto los mismos holandeses hicieron lo que es la conversión que es una táctica de la que te hemos explicado con anterioridad en la que en este caso son cuatro unidades dos se van por un costado dos se van por otro en el caso que fueran cinco serían tres por un costado y dos por el otro ¿vale? aquí sería otro ejemplo con más soldados ¿vale? un ejemplo también comentamos la primera línea abre fuego se marcha la segunda está presta a disparar y la tercera línea está recargando en este caso perdón para atrás ¿vale? los tiradores prácticamente en este caso se pueden mover o no se pueden mover en el ejemplo es visual para que veamos cómo en relativamente poco espacio esta unidad puede desplegar y en este ya es un modelo que es ya de mediados del siglo XVII se hace fuego por las tres hileras la primera agachada la segunda ligeramente inclinada la tercera totalmente erguida en otros manuales se recomienda que la última línea tercera no abra fuego esté a la espera en reserva para que las otras líneas vuelvan a recargar y si el enemigo realmente llega a una distancia demasiado próxima la última línea es la que abriría fuego ¿siguiente? todo este modelo que estamos hablando en la cual hay una combinación de piqueros y tiradores va desapareciendo paulatinamente a medida que los mosquetes son más ligeros permiten una mayor cabencia de fuego y entonces la figura del escuadrón que explicaba al principio queda ligeramente anacrónica cada vez será más anacrónica y por ejemplo los suecos empiezan a desplegar como vemos aquí a nuestra izquierda tenemos una formación de mosqueteros en el centro una formación de piqueros en el centro de color amarillo más mosqueteros al frente mosqueteros y después los piqueros es decir ya no hace falta que tengamos unas unidades tipo escuadrón sino que las podemos colocar de manera independiente posteriormente con el invento de la bayoneta la formación de piqueros va quedando cada vez más obsoleta ¿por qué? porque el tirabó el fusil en este caso el mosquetero puede defenderse colocando la bayoneta que hace las veces de pica y hacia finales del siglo XVII la pica ya es totalmente obsoleta solo se mantiene en algunos ejércitos y también como no es muy bien como la pica sino como a la barda o media pica como figura de rango ya podemos hablar que en el siglo XVIII desapareció el campo de batalla ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? muchas gracias por su atención y si alguien quiere preguntar alguna cosa por favor que no sea tímido adelante tímido tímida es un cielo es un cielo lo que permite lo que permite lo que permite los padrón es que ahora estoy aquí pista la derecha mientras tú mantengas toda la misma proporción exacto exacto claro pero es un remedio en urgencia ¿vale? es un remedio en urgencia se tiene que mantener ¿vale? en teoría tus compañeros tiradores ¿vale? van a hacer el fuego ¿vale? y van a ostinarlo también tenemos que pensar que nuestro tercio nuestro tercio es una unidad que no opera sola mejor en un sitio que nuestro espadrón entonces primero estaremos aquí tendremos otro espadrón a nuestra derecha otro a nuestra izquierda y si pretendemos o presuponemos que nos van a flanquear intentaremos apoyar nuestra defensa en obstáculos naturales como serán por ejemplo un río una colina un bosque ¿vale? ante una de estas situaciones que tú comentas pues bueno intentaremos resistir como podamos porque comentaste muy bien hacemos el giro intentaremos resistir también hemos de pensar también hemos de pensar que ese movimiento casi no nos va a pasar desapercibido si hemos que una masa enemiga empieza a evolucionar o maniobrar el sargento mayor ya colocará por ejemplo aquí para simplificar hemos dicho que formamos un escuadrón como primera línea ¿vale? lo que va a hacer el sargento mayor el tema de ediciones es las últimas filas modificarlas crear un nuevo escuadrón ad hoc con otras compañías tercios o escuadrones que no están amenazados y formar otra línea de batalla ¿vale? hemos dicho que esto permite formar escuadrones saliendo el número de efectivos por tanto si tú sabes que tienes 1200 y te van a atacar por un costado vas intentando evolucionar pero lo que tú dices muy bien el punto de girar el espacio hay que corregirlo de alguna manera ¿vale? ¿sí? ¿más preguntas por favor? ¿dónde? ¿no? ¿no? no no a ver hemos comentado que esto es más de la propia imaginación barroquista del tratadista que no efectivo en teoría cada una de estas formaciones tiene su razón de ser es decir una formación en cuña o en pirámide lo que busca es penetrar a otra formación de piqueros contraria ¿vale? pero ¿a qué te arriesgas? que la formación inicial tu cuña ¿vale? solo tiene en primera línea 5, 6, 7 o 2 piqueros con eso no puedes penetrar una formación enemiga ¿vale? son más figuras intimidatorias que no de contenido práctico a medida que la pica deja ser entre comillas reina de la batalla y es los armas de fuego ¿vale? lo que te interesa es potenciar un escuadrón de gran frente que tienes más tiradores ¿vale? hemos dicho que puedes colocar hasta 5 tiradores protegidos por la pica pues contra más la última o de las últimas hemos visto como las formaciones son cada vez más lineales y en el siglo XVIII y XIX ¿cómo son los frentes? grandes formaciones de línea en la práctica formaciones cambiar automáticamente es muy difícil también ¿no me preguntan más a la una? ¿las dos? ¿las tres? bueno muchas gracias y esperamos verles un super sencillo aplausos